seguimos aquí en 168 horas lo habíamos anunciado uno de los estrenos este más rápido digamos en esta temporada sería el segundo después de cocodrilo arranca sex este jueves y uno de sus integrantes está aquí para charlar con nosotros un ratito gustavo regresar bienvenido por ahora como está bueno gracias gracias por recibirme y ponerme en contacto con toda tu gente por favor bueno como llegó la propuesta para sex fue algo fue algo atípico porque josé maría muscari tiene la particularidad de que él mismo que es quien convoca a la gente que quiere que trabaje con él no es que me llegó por intermedio de un productor un conocido alguien que llegó a él cuando me sonó el teléfono me llamó él me llamó jose luis letona que es nuestro productor aquí en córdoba junto con buscar y estaban los dos en ese momento y hablamos este inmediatamente me realmente fue fue es un gran desafío cuando te puedo decir que me están firmando que es una cargada un poco si te sorprendió sí sí porque yo no conocía el contenido de la obra no lo había visto claro entonces si tenía amigos que habían visto la obra entonces tuve digamos el prejuicio que tiene mucha gente de no saber de qué se trata pero como el nombre es sugerente y josé maría es un gran transgresor con con todo su talento a priori pensaba que era una cosa y cuando empecé a hablar de esto justamente con josé maría me dijo no no espera espera viste la obra no de andar de la obra y cuando bueno cuando fui a ver la obra me di cuenta que yo podía ser parte que va a ser la versión de gorriti en capital federal la que protagoniza diego ramos y romina richi en caso tiene tengo una amiga y una entrañable amiga que es marcelá wonder cuando ella supo que yo iba a ir a verla este pensó que simplemente iba a ver no sabía que le habían convocado claro así que fue algo realmente una cosa que que siempre voy a recordar toda mi vida ahora estoy viviendo la experiencia pero pero esa llamada fue fue muy especial cada marcelá lo tuvimos el año pasado aquí pero porque estaba en el elenco de pachano estaba sex acá pero todavía ya no estaba en el elenco después se fue a buenos aires como parte del elenco una gran cantante y buena gente además vos estabas mucho más flaco igual que en la época de cantón sí 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 bueno yo me hice una cirugía bariátrica este después de la cirugía bajé mucho y después engordé un poco hay como un efecto rebote chinos no sé si llamarlo así porque yo engordé un poco y ahí me quedé ya hace como tres o cuatro años que estoy más o menos el mismo peso este obviamente que estoy excedido de peso pero pero me siento bien es un mito eso de la capacidad torácica de vos te dedicas a cantar obviamente si no es que si notaste diferencia de una que sea un mito es que vos pensás que los los teatros antiguamente no contaban con sonido entonces era necesario que un cantante tenga cierta potencia porque cantaba con 30 músicos atrás tal cual este y se decía que los cantantes de mayor contextura física tenían una mejor caja caja torácica cosa que se puede tener una buena caja torácica y el abdomen no tiene nada que ver con eso por eso es un mito es un mito está muy bien bueno hablemos un poquito de tu historia vos naciste en los chats yo nací en los champs zona sur provincia de buenos aires y desde muy chico ya te empezó a gustar esto se tuvo que ver también con tu papá sí 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 mi familia mi mamá cordobesa cuando era cuando era joven cantaba después de un tiempo dejó de cantar y yo creo que de ahí vienen los genes mi papá era recitador gauchesco y siempre estuvo involucrado con la gente del espectáculo de una u otra forma y mi amor por la música con mis aptitudes por la música comenzaron desde muy chiquito incluso desde antes de aprender a leer y escribir porque yo empecé a tocar la guitarra los cuatro años y cantar a los cinco y bueno siempre siempre la música formó parte de mi vida no tenía un profesor que era muy difícil enseñarme yo lo que hacía era copiar lo que él tocaba entonces me pasaba los ejercicios yo tocaba lo que él tocaba y se iba y yo practicaba toda la semana y cuando él volvía no había forma dejármelo graficado porque no lo podía dar claro cuando él volvía yo ya tenía practicado lo que él me dejó y así así fui cuatro años siempre lo recuerdo con mucho cariño porque me decía me decía martínez de hoz porque decía que yo tenía una gran oreja estuviste también en un reality hace muchos años antes antes del soñando si yo participé yo lo primero que hice en la tele fue como actor en una tira que protagonizaba jorge sobral y estela molly y después participé de un concurso que recién hablamos de los no tan jóvenes se van a acordar que se llamó rumbo a la fama que lo conducía leonardo simmons y el sistema era que si vos ese día ganabas participadas de la final que era el viernes porque un programa semanal y si ganamos el viernes con los ganadores de todos los días participados de la final del mes que eran los cuatro ganadores de los viernes y después del año y después del año y antes de llegar a fin de año este yo fui pasando etapas y antes de llegar a la final tuve la suerte de grabar un disco con arreglos del maestro oscar cardoso campo que fue antes se grababa de otra forma en un gran home studio era mucho más se estilaba a grabar de otra manera cosa que yo pude vivir esa experiencia y no me dejaron participar de la final de rumbo a la fama porque pasaste a ser profesional pasaba a ser profesional entre comillas este después de eso estuve en sábados de la bondad también conducido por leonardo simmons estuve en grandes valores del tango y es un montón de cosas que yo las guardo en mi corazón como éxitos aunque popularmente hablando algunas han sido más exitosas que otras pero para mí fueron todos éxitos porque todo me dejó mucha experiencia y era muy chico en ese primer vez cuando grabaste tu primer disco y tenías 12 años 12 años 82 grabaste dos discos grabé claro grabé aquel disco infantil y ya cuando participé de el soñando me tocó grabar ya un disco ya de más grande y los dos con Oscar con dos Oscar con dos Oscar en el caso de los arreglos mira yo tengo el placer de haber grabado de haber grabado un disco arreglado por Carlos Oscar Carlos Ocampo y después el segundo disco que grabé que ya fue mucho más grande yo creo que el arreglador es uno de los mejores arregladores de nuestro país que se llama Daniel Vila Dani Vila es el director musical de Valeria Lynch desde hace muchos años y trabajó como 20 años con este en la Raval y además es un amigo mío de la infancia así que cuando el productor general Oscar Mediavilla me propuso hacer un disco obviamente que yo lo evalué digamos me omnubiló que Mediavilla me planteé hacer un disco porque es un gran productor pero me cerró todo cuando me dijo que lo hacíamos con Daniel Vila así que creo que fue creo que es un disco muy muy especial porque Dani tiene la particularidad de arreglar en distintos géneros musicales y ese disco fue un reflejo de mi paso por el soñando con varios géneros claro en donde pude cantar por ejemplo Desconfío que es un blues de papo y puede cantar O Sole Mío que nada tiene que ver pasando por los mareados y un montón de canciones distintas O Sole Mío fue la canción que te cataportó no? O Sole Mío fue la primera canción que canté en Soñando por Cantar y fue en el teatro Nini Marshall y me cambió la vida a partir de ese mismo instante a partir de la primera gala yo me di cuenta que me cambiaba la vida ¿Qué te empezó a pasar en ese momento? Estamos hablando de 2013 Es fuerte la respuesta este pero si estás dispuesto te lo digo yo iba para el programa y me pasó algo que no me pasa muy a menudo que es ponerme nervioso yo si tengo que hacer lo que yo sé hacer si bien es cierto yo siento la responsabilidad en este caso de un estreno como va a ser sex el jueves también siento este el placer es como que convierto esos nervios en placer por ver dónde estoy que estoy en un lugar de privilegio y bueno cuando iba para ideas del sur porque ahí ahí es donde nos juntamos para ir al teatro de tigre me ponía me puso nervioso interpedirle a dios que me diga por qué estaba de esa manera y yo sentí muy claramente que me dijo que esa noche cambiaba mi vida bueno me tocó hacer la prueba de sonido y después ya salir al aire con el programa yo apague mi celular canté fue la única gala en todo el sonido que ganó una sola persona porque siempre pasaban muchos a la final y cuando dijeron que pasaba uno solo no no tuve la fe no pensé que era yo y cuando dijeron mi nombre ahí me empezó a cerrar todo porque cuando terminó y yo volví a encender mi celular encontré con un montón de mensajes este muchos que tienen que ver con el afecto y muchas propuestas de trabajo allá al otro día empecé a hacer la televisión fue un boom tremendo tengamos en cuenta que es ese programa llegó a medir 30 puntos era otro concepto digamos que la gente veía mucho más la tele en vivo en directo recibe viendo este pero parece que si me estaba pensando esto como cambio no hace seis millones de años en nueve y como cambio en la industria discográfica por un lado esto de hacer un disco que no se hace más casi no ya no no se usa se usaron plataformas spotify y temas se graban temas y cambió totalmente y también la tele cambió ya no tenés programa de 30 puntos es muy raro argentina si pero si no carlos y si no sólo puntual como que hoy la ha cambiado de una manera dramática el mundo diez años no es que la gente lo haya dejado de ver creo que la gente ve la tele en el momento que quiere ahora tiene la posibilidad de elegir y bueno por eso por eso el teatro mantiene todavía algo que va a ser muy difícil de si bien es cierto tenemos un streaming y todo eso ir a ver al artista en el escenario va a ser muy difícil de reemplazar y aparte la gente hace la ceremonia de ida al teatro no es todo una ceremonia si 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 tal cual y además después un vicio o sea uno cuando va cuando sex por ejemplo yo la primera primera que vi sex me dejó me dejó una imagen y me dieron ganas de volver a verla entonces llamé a josé maría y le pedí por favor si la podía volver a ver y me dijo que si necesitaba volver a ver cuando la volví a ver la vida es de otro lado y me dejó otra imagen y si después de varias veces y es una obra muy particular porque justamente la gente repite la gente vuelve a ir porque yo digo que es una experiencia no es una obra no hay una distancia conceptual entre el artista y la gente como que la gente es un poco parte del show y cómo es cómo se hace los ensayos de una obra de sex porque obviamente parte como decimos parte de la obra es que esté el público sí bueno hay un guión y hay una dirección de alguien que sabe mucho junto con junto con josé maría paola lutini que son los productores generales y matina que la gente que sabe mucho ya sabe cuál va a ser la reacción de la gente además lo que me seduce mucho es que no es una obra de teatro sino que es una experiencia pero que no es que vamos a ver qué pasa y ojalá que tengamos éxito es una obra que ya es éxito desde hace tres años entonces este eso me seduce mucho ellos dicen bueno hace esto que va a tener el efecto y ya saben que el efecto va a tener la gente por eso más fácil y está muy nervioso estoy ansioso estoy muy feliz yo disfruto cada cosa te juro que disfruto cada cosa yo a diferencia de muchos artistas cuando estamos en el ensayo lo que me diga cualquiera de los directores mucho más buscar y por supuesto viste que a veces la gente puede decir usted está retando yo siento el placer de que me reten porque si alguien dice algo es para hacer algo mejor pero claro claro y yo bueno si sinceramente si me hubiera tocado estar con otro director y hacer este tipo de show la verdad que no sé si hubiera aceptado yo estuve ocho años sin cantar porque porque me agarró esa época desconocida enfermedad que se llamaba depresión y no hay un motivo para parar para tener depresión sino que ha sido seguramente un cúmulo de cosas y despacito me fui alejando 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 estuve mucho tiempo sin cantar no cantaba ni siquiera mi casa y cuando volví a cantar me propuse ser feliz con lo que hago y si bien es cierto a veces me me produce algún inconveniente típico del trabajo aún así disfruto mucho de lo que hago y quisiste ese tiempo que ese impasse yo fui vendedor ambulante trabajé en el roca mucho tiempo en la zona sur en buenos aires el ferroviario podría ser así claro claro en vez de carnicero este hice trabajo de vice corretajes y trabajé de cobrador hice un montón un montón de cosas pero bueno siempre siempre estuve ligado a la música en ese en ese momento cuando yo volví a cantar sufrí mucho porque porque yo de acá cantaba igual pero ya había perdido este la voz la elasticidad de la voz la ductilidad y un montón de cosas que no me respondían y fue fue algo fuerte y fue lo recuperaste así claro no puede pretender de un día para el otro salir y cantar gustavo y dudaste en ese momento del soñando de ir tengo entendido por ver una nota que decía como a esta edad ya meterme en casa sí porque además la mayoría de los de los realities buscando un cierto perfil que no tenía mucho que ver conmigo pero mi familia me empujó a hacerlo a vivir la experiencia como ahora y la verdad que tenían tenían razón porque realmente fue un antes y un después después me tocó ganar pero pero ganar fue fue algo que dios tenía preparado para mí pero la primera gala yo la recuerdo con mucho cariño porque porque me cambió la vida desde la primera gala venir a córdoba era acá se veía mucho programa en córdoba se veía muchísimo y me tocaba venir a córdoba a distintos festivales o o hacer eventos particulares y me daba cuenta de que acá la gente reconocía mucho mi trabajo siempre fue y eso que la final fue con una con una cordobesa muy talentosa este que ha sido el que es nadie habían que ti y pensaba que en córdoba como que iban a tener cierto recelo y no 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 hemos tenido acá también sentada porque hizo temporadas algunos no me recuerdo no recuerdo ahora en cual de la zona pero hizo temporadas algunos años y va a ser la primera vez que se estén por la no existe mala plata alguna vez no no sé si se dice generalmente me he producido mis propios espectáculos en el under por supuesto pero bueno ahora nunca en carlos paz estuve trabajando también no no en un elenco o en una obra destacada pero sí y si viene a ser temporada dos veces y tu esposa te impulsó y tus hijos que dicen lo mismo lo mismo lo mismo si se confían mucho en mí siento yo que confían mucho en mí y que mi elección seguramente iba a estar bien pero lo que yo necesitaba era el apoyo fundamentalmente de mi esposo y mis hijos sabía que me iban a acompañar y bueno hoy lo están disfrutando están disfrutando mucho esto que yo estoy viviendo que para mí es es algo muy que me produce mucha felicidad y está muy bien bueno debutan este jueves que jueves de jueves 22 22 y va a haber funciones de domingo como de martes a domingo de martes a domingo si descansamos solo los lunes este iba a ser un éxito yo no tengo ninguna duda que va a ser un vende la obra porque debería de la gente sex porque no va a ser recargado porque no va a haber una obra de teatro en donde hay una distancia entre el público y la gente no estoy hablando de la distancia física estoy hablando de la distancia en contra en cuanto a los artistas va a sentir el artista muy cercano el que quiera puede haber interacción si de hecho hay mucha interacción hay que aclarar esto porque alguno no quiere haber sexo si vos no querés que pase nada ni que nadie se hacer sea el artista no te va a joder para nada es una cuestión que te vas a sentir incómodo y no no porque porque hay gente que tiene ese prejuicio pero cuando logra ir a ver la obra motivado por cualquier otra cosa se da cuenta de que estaba equivocado y que empezamos a hablar con más naturalidad de algo que no debería ser tabú que es el sexo y bueno obviamente que josé maría está un paso adelantado siempre es un tipo muy muy talentoso que plantea plantea este tema del sexo desde desde lo artístico desde otro lugar y la gente se va a mí me tocó verlo eso me motivó muchísimo ver cómo se va la gente de sexo se anima a ver cosas a escuchar cosas a compartir cosas que con una naturalidad que en otro momento no hubiera hecho y finalmente hacia dónde vamos solamente que buscar y está adelantado nada más pero vamos a eso bueno la invitación entonces para sex recargado arrancan este jueves 22 creo que las 22 horas si 22 horas este en el teatro menos una de las muy buenas propuestas que hay para ver para esta temporada te parece que se re con 30 segundos tenemos a cantar conmigo antes quiero antes que no sé que somos dos cantantes porque está charro la charro que es la esposa de de juan palomino y si bien es cierto ya canta algún tema sola y yo canto algún tema solo compatibilizamos muy bien en el escenario porque hacemos algunas canciones juntos y casi me voy sin nombrar la haciendo ella tan importante para mí porque la compañera con la cual más más comparto el escenario es una divina además además una divina que te gustaría escuchar lo que vos quieras esto es el cliente tiene la razón en este caso yo entiendo que vos sos local pero si me pedís que cante el cliente serías vos no sé algún algún tema melódico algo lírico algún tango algo lírico algo lírico voy a hacer el final de en este caso yo soy mío buenísimo ¡Sanfronteate! Que se anime a venir a ver Sex, porque Sex este año viene recargado. Está muy bien. Gustavo Revesar, uno de los integrantes de Sex Recargado, Teatro Melos, una de las muy buenas propuestas de este año, en Villa Carlos Paz, estuvo aquí charlando con nosotros.